Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a la ciudad de Cali, la sede de los primeros Juegos Panamericanos Juveniles, donde nace el futuro, donde vivimos de fiesta y donde acá, en este increíble espacio, venimos a mostrarles todo lo relacionado con estos increíbles Juegos que nos traen 41 delegaciones por competencia para llevarse el oro, la plata y el bronce que los llevará próximamente a ser los grandes referentes del continente. Bien tempranito nos fuimos al municipio de Palmira para encontrarnos con un talento sin igual, un talento que nos dejó boquiabiertos y que además tuvo una compañía muy, muy especial. Vamos a ver de qué se trata y qué sorpresa nos tiene. Venga, usted me está mostrando Cali y nosotros nos fuimos a Palmira. Ahora sí, aquí llegamos, al levantamiento de pesas, porque teníamos un buen pálpito. Un pálpito con nombre y apellido, Steven Villar, y también con un uniforme que nos identifica a todos. Y si algo nos identifica, es ella, nuestra campeona olímpica, María Isabel Urrutia, que disfrutaba del previo de la competencia del cual su pupilo iba a ser protagonista. Se acabaron las sonrisas y la concentración se apropió del ambiente. Entre arranque y arranque ya se iban perfilando los competidores más fuertes, Estados Unidos, República Dominicana y Colombia. Steven en su turno contaba con consejos de lujo. Ella, firme y clara con sus instrucciones. Él cumple a cabalidad y completa la ronda de arranque con 5 kilogramos de ventaja frente a su más próximo competidor, Estados Unidos. Ahora entramos a la ronda de envión y así el suspenso. Estados Unidos y Colombia entran en mano a mano de emociones y como no podía ser de otra manera, ella, nuestro orgullo olímpico, lo sufría. Lo sufría bastante. Mientras tanto, Steven cumplió con su envión de 145 kilogramos y ahora a sufrir. Estados Unidos tenía dos oportunidades para arrebatarle el primer puesto a Colombia. Ella, como en sus mejores días de atleta, concentrada, haciendo fuerza para que el norteamericano no lograra su objetivo. Primer intento. Uff, respiro. Y ahora vamos por el segundo. ¡Júbilo! ¡Júbilo! Primer oro para Colombia. Ahora, ¿qué hablen nuestros protagonistas? No, pues, cuando el atleta es de uno, acá sufre uno más porque no sabe cómo es el calentamiento, no sabe qué está pasando. Entonces, sufre un poco más uno, pero de todas formas ya uno los conoce y les recuerda un poco qué es el trabajo que tienen que hacer en la plataforma. Lo que pasa es que él tiene mucha fuerza, entonces a veces se confía en la fuerza que tiene y se le olvida jalar. Entonces, lo que le recomendaba era que jalara rápido y se metiera rápido y todo lo hizo perfecto y gracias a Dios salió bien todo. Esto, para mí, significa un orgullo muy grande, representar a Colombia y ganar una medalla para americana en estos Juegos. Estoy muy agradecido con el de arriba siempre, con el de arriba que siempre me ha dado la fuerza, y con mi familia, con mis entrenadores que siempre me han apoyado. Y nada, hay que seguir para adelante porque esto no se ha acabado. Ella, para mí, es como una madre porque ella me apoyó. Yo viví una vez con ella, ahora estoy viviendo con mi mamá y mis hermanos. Y nada, agradecido con ella también porque ella siempre me ha ayudado. Siempre digo que siempre estoy agradecido con ella y con mi mamá, con mi familia, con la gente que siempre me apoya. Y ahora, la foto del recuerdo. Que vale oro. Y por último, que nunca falte el sabor. Y ahora llegamos con otra sección también muy especial, micrófono abierto. Le abrimos el micrófono a nuestros protagonistas, esta vez a un entrenador muy especial. Un entrenador que tiene en sus manos, a un perfil de talentos Colombia, que se colgó por primera vez en la historia, un oro en su pecho. John Garrido viene de las escuelas de formación deportiva de la Liga de Tecondo de Casanar. Entrena desde los seis años. Desde hace tres años hace parte del programa de talentos Colombia. Y él entrenó desde ya casi dos años en el centro de alto rendimiento en Sogamoso. Junto con el equipo olímpico de Andrea Ramírez y Jefferson Ochoa. Estuvo re complicado con el maestro William, a pesar de que me estén apoyando a todos, a mi familia. Fue re largo el camino, pero el proceso que tuvimos fue re larguito. La idea es, y junto con John Garrido, que clasificó a los Juegos Panamericanos, ya tenemos un cupo para Juegos Panamericanos de Chile. Y adicionalmente Jefferson, que es muy valioso para nosotros. Andía Ramírez, vamos con toda por esa medalla olímpica. Yo creo que ese programa de talentos Colombia es de lo mejor. El tecondo es uno de los deportes prioritarios en este programa. Y yo creo que hoy con esto estamos dando resultados muy importantes ya con el avance de este programa. Muchas gracias, yo también estoy contento. Y ahora llega Oiga Mireia, que como ya se lo imaginarán, es una sección que trae mucho ritmo, mucha risa y mucha diversión. Y acá venimos a debutar con este especial. Un picadito de todos los protagonistas que han llegado a Cali, la ciudad donde nace el futuro. Colombia es para mí un sueño. Colombia es aroma de café. Colombia es música. Colombia es maravilloso. Colombia, puro ritmo. Colombia es encantadora. Colombia es ave maría. Colombia es comida. Colombia es salsa. Colombia es café. Colores. Música. Colombia es arte y sabor. Colombia es el país del vallenato, del café y siempre la rumba. Colombia es maravilloso. Colombia es salsa. Colombia es hospitalidad. Colombia es felicidad. Colombia es todo bien. Colombia es comida rica. Colombia es fiesta. Colombia hace calor. Colombia es emocionante. Colombia tiene el mejor café. Colombia es elegible. Ahora llegamos con un dato, con una estadística, con una cifra para que ustedes se sigan poniendo en contexto de lo maravilloso que han sido y van a ser estos primeros Juegos Panamericanos de la Juventud. ¿Cuál es el dato de hoy? Vamos a ver. Hola, soy uno de los 3.857 atletas de Cali que ya cuentan con su medalla y me siento muy orgulloso de mi esfuerzo y de toda mi participación en este evento Somos 3.857 atletas en Cali Conmigo Nace el Futuro Y ya, cuando se va cerrando la primera jornada de los Juegos Panamericanos Juveniles nosotros les damos la despedida de esto que fue Nace el Futuro Quédense y sigan viviendo lo mejor de estas justas deportivas